¡Gracias! 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 Me quedaría mi vida si tuviera entrada en las ciencias o en las letras, sin delirios de ideologías o pasar por ciegas religiones. Me quedaría mi vida, me quedaría mi vida sin mi voto, eligiera a quien vale la pena. Y el presidente no mande, ni en cortes, ni en calles, me quedaría mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!